Habitantes de la comunidad de Santa María de Ostula, perteneciente al municipio de Aquila, llegaron a la capital de Michoacán a manifestarse y pedir la liberación de su comandante general de la policía comunitaria, Semeí Verdía Cepeda, manifestó el vocero de la comunidad, Agustín Vera Ramírez. Hoy venimos a exigir eso, el pasado lunes tuvimos una asamblea general de la comunidad, donde estuvo presente alrededor de 4 mil comuneros. A hoy se encuentra, por esa decisión de asamblea, se determina cerrar la carretera 200 que conduce Manzanillo, Lázaro, Cárdenas. El comunero recalcó que el bloqueo en la carretera federal será total donde no dejarán pasar transporte de empresas y solo dejarán transitar a turistas y personas en autos particulares. La madre del propio Semeí acompañó a los manifestantes para pedir a las autoridades la liberación de su hijo. Nos dicen que le dieron la audiencia hasta el 14 y nosotros no somos de acuerdo que sea hasta el 14, ¿por qué? Te voy a decir una razón, ¿por qué? Porque los que asesinan a la gente ya están fuera y por eso es que la comunidad está cansada de que el gobierno ya nos vea la cara de, ¿por qué? Porque los que asesinan ya están fuera, el profesor Antíoco ya está fuera, Juan Hernández también ya está fuera. ¿Y por qué Semeí lo tienen ahí? Él no debe nada. Los comuneros manifestaron que seguirán realizando acciones de presión en la ciudad de Morelia y tienen planeado que se sumen a su causa más comunidades indígenas del Estado. Para Cuasar TV, César Hernández.